Una menos cuarto de la tarde, así en el salón. Ahí vemos ese muchacho como... Con Fernando. Con Fernando Sievenard, que es más bueno que el Nesquid. Es camarógrafo de BBC. No sé qué es lo que buscaba este muchacho. ¿Y qué le estará diciendo? Si buscaba un mejor ángulo, no quería que molesten los camarógrafos, que se vean, que tapen a alguien. Y este es José Calvo. Claro, camarógrafo del 7. De Canal 7. Y también sigue insistiendo. Sí. Lo que querían los camarógrafos, recordamos, es lograr un primer plano o alguna imagen, que en definitiva, el usuario final de esas imágenes son ustedes del otro lado del televisor. Pero, aparentemente... Y ahí hay cruce de palabras. Bueno, ya esto es terrible. Lamentable, ya hay agresión, había un empujón. Aquí viene otro muchacho grandote de la seguridad. Dama Solarraburu, que es director del Banco Provincia, que calma las aguas, intenta mediar, intercedió, entre seguramente algún custodio, alguien de seguridad del ministro de Planificación. Este es otro de los muchachos, seguramente con esa cara de... Bueno, la cara que lo vende, ¿no? Policía, seguramente, custodio, que iba detrás de Fernando Siebenar, que fue, digamos, decirle que lo que había pasado anteriormente, y a tratar de, junto a Dama Solarraburu, descomprimir esa situación. Realmente, un momento muy feo, al que no estamos acostumbrados a vivir acá en Bahía Blanca, esa presión, esa actitud poco dialoguista y prepotente que traen desde el Gobierno Nacional, que realmente no sirve ni suma para nada.